Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si tú aún no me conoces, me presento. Soy Villa Clips y bienvenidos a mi canal. Sin más por el momento, comenzamos. Este es uno de los videos que tenía muchas ganas de hacer, aunque evidentemente ya la tendencia tiene mucho tiempo que no se hace, pero quiero que me conozcan un poquito más y por ello decidí hacer este video de 30 cosas sobre mí. Mi nombre es Gilberto Villalobos Hernández. El apodo Villa me lo gané, creo que cuando viven en la preparatoria y fue algo relacionado con mi apellido, porque mi apellido Villa Lobos y pues Villa quedaba más corto. Soy nacido en el estado de Oaxaca, en específico en un municipio llamado San Juan Bautista Tostepec. Estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, aquí en la ciudad de Puebla. Me encanta la pizza y la carnazada. Escucho todo tipo de música y literal, todo. Si quieren que escuche alguna música que a ustedes les guste, pónganmelo en los comentarios y yo la escucharé. Actualmente radico en la ciudad de Puebla. Me encanta el fútbol, el fútbol-soccer, si es que lo estás viendo en otro país. Mismo paso al maestros, ambos de nivel primaria. Soy una persona que se desespera con muchísima facilidad y quiere todo que salga así, rapidito y para hoy. Me gustan todas las películas de superhéroes, todas. Me encanta la fotografía, me encanta viajar. Que pues ahorita no podemos por el tema de la pandemia. Tengo un automóvil. Mi primer auto lo compré a la edad de 23 años. Creo que es una muy buena edad para tener un auto. Y pues no sé si les he platicado, pero ese primer auto fue usado. Y este era un Gol GT. Me gustan los videojuegos. En especial hay uno que me tiene muy metido y es Free Fire. No sé si lo han jugado, pero en verdad es muy adictivo y me encanta jugarlo cada vez que pueda. Tengo tres perritas. Kim, Maddie y Luna. Luego se los presentaré. Algo que me puede enojar son las mentiras. Me cagan las mentiras. Soy demasiado directo. En ocasiones creo que por eso suelo llegar a caer un poquito mal. Tengo dos hermanos, Rivaldo y Aldair. A la edad de 10 años me fracturé mi brazo derecho. Y pues fue una situación que cambió mi vida para siempre. Sufrí bullying en la secundaria. Sí, por inscribir lo que parezca. También fui de las personas que sufrió bullying. Tuve dos etapas. En la etapa de la primaria era un chico muy, muy aplicado en la escuela. Y cuando pasé a la secundaria y sufrí esta parte de bullying, mi comportamiento cambió bastante. Me volví más extrovertido, más, pues, que me gustaba mucho el relajo. O me sigue gustando mucho el relajo. Sufrí mi primera ruptura de corazón. También en la secundaria me enamoré de una niña que, pues, creía en su momento que iba a ser el amor de mi vida. Repetí un año de preparatoria por seguir un sueño que, pues, quería ser futbolista. Algo que evidentemente no sucedió. Una película que fue la que más cambió mi vida o que marcó mi infancia, más bien, fue la de Spirit, el corcel indomable. Si no la han visto, véanla. Es una película que la puedo ver diez mil veces y no me aburré. Algo que solo las personas que me conocen saben es que me gusta mucho andar en chanclas. Pues, demasiado, puedo ir a centros comerciales, al restaurante. Si pudiera ir, es más, hasta mi boda en chanclas, iría en chanclas. Me encantan los karaokes. Es una de las cosas que yo creo que más adoro porque no sé si canto bien, no sé si canto mal, pero me divierto demasiado cantando esas canciones. Pues, bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó el video, regálenme una manita arriba y suscríbanse al canal. Además de que no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que se les avise cada vez que subamos un video nuevo. Cuídense mucho, amigos, y nos vemos hasta la próxima. Bye.